Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, mi nombre es Javier Chicaiz. Bueno, mi nombre es Javier Chicaiz. Antes que nada les voy a hablar un poco sobre mí y las cosas que he hecho. Bueno, yo primero estudié electrónica y control en la Escuela Politécnica Nacional. También pertenezco a tres grupos principales que me gusta decirlo, que son la UME, que es Unidad de Mantenimiento Electrónico dentro de la Escuela Politécnica Nacional, que es donde nosotros desarrollamos muchas de estas cosas, hacemos gran cantidad de proyectos para empresas, para personas naturales, o sea, de todo. Bueno, el otro es el Club de Robótica de la Escuela Politécnica Nacional, que también desarrolla muchas cosas así, pero referente a robots. Es más, nosotros vamos a hacer un concurso al cual están todos invitados más tarde. Y también yo pertenezco a lo que es la Fera. Esta entidad que estamos creando se llama Federación Ecuatoriana de Robótica y Automatización, en la cual estamos ya más o menos un año y medio, en la cual estamos reunidos de muchas universidades y estamos desarrollando todo lo que es tecnología. Nos hemos ido a representar al Ecuador, a Perú y en muchos concursos igual extranjeros. Bueno, ahora lo que yo les voy a hablar es sobre la tarjeta de control y adquisición de datos. Primero, este tema yo le puse como domótica por internet, pero primero les voy a explicar sobre la tarjeta y cuáles son sus aplicaciones y por qué le orienté en este caso a domótica. Primero, la tarjeta de control y adquisición de datos tiene como aplicaciones la investigación, el desarrollo, sistemas de control y esta tiene una característica especial que es modular. La tarjeta ya está funcionando y la realicé yo en un par de meses que me puse a probar ciertas cosas y a realizar el control todo por medio del computador. Bueno, ¿qué es lo que voy a hablar sobre el control remoto? Primero, control remoto para una tarjeta de estas tiene como aplicaciones, primero en domótica, ¿qué es lo que podemos controlar mediante domótica? Lo que es luces, podemos controlar puertas, ventanas, todo lo que sea referente electrónica y automatizado dentro de una casa. Domótica quiere decir control a través del computador para una casa. También puede ser aplicado lo que es inmótica, inmótica en cambio se refiere a todo lo que son edificios. Los edificios se puede controlar, puertas de acceso para vehículos, iluminación dentro del edificio, o sea todo lo que puede, todo el trabajo que hace un guardia y esto es un complemento para él. Bueno, ¿qué más? También en esta aplicación, como pueden ver ahí tiene un pequeño LCD, en ese LCD lo que yo le hice es para que pueda mostrar mensajes de texto, el cual o bien lo creamos dentro del computador de aquí o en el caso de domótica por internet, lo que escribe el usuario en el internet asoma ahí. Bueno, primero les voy a hablar sobre la construcción de esta tarjeta. Bueno, primero esta tarjeta la diseñé yo mismo, la desarrollé yo por completo, el software igual lo creé yo y todo lo que ustedes pueden ver, incluso yo mandé a hacer la placa así y yo le diseñé, yo le soldé, yo le armé todo, absolutamente todo. Bueno, como ahí pueden ver les iba soldando varios elementos, les iba poniendo, esto de montaje superficial parece muchas veces difícil pero no lo es, en realidad nosotros es muy probable de que demos un taller aquí de cómo hacer eso, al cual espero que vayan igual muchas personas. Una cosa que me gustaría decirles es que cuando vayan a desarrollar algo no tengan miedo a hacerlo, muchas veces se puede fallar, se puede dañar, se puede perder dinero, pero a la final así se aprende y muchas veces lo que hacemos nosotros es bien remunerado en otros países, solo que nosotros no sabemos venderlo. Bueno, otra cosa, en cuanto a la construcción como pueden ver ya lo fui armando, le fui tomando varias fotos, ahora qué es lo que consta de esta tarjeta, primero consta de entradas, las cuales son análogas y digitales, tienen en total tres grupos de 8 entradas, que son del tipo digitales, ¿qué sensores tenemos de lo que son digitales? Primero, en tomótica, por ejemplo, tenemos todo lo que son los interruptores de las puertas, que es lo que se sabe poner cuando se quiere poner un alarme en una casa, se puede poner sensores de movimiento, sensores magnéticos, que son los que detengan las puertas. Cuando una puerta se abre, se obtiene un sensor magnético, ese señal puede ser transmitido a esta tarjeta, y creando un software propio en esta tarjeta se le puede hacer que realice conexión, o sea, por ejemplo, que tiene una alarme, una sirena, o ahorita cuando ya está conectado al internet, también se puede hacer que envíen un mensaje al servidor, y en el servidor, por ejemplo, mi idea es hacer un servidor en el cual todas las tarjetas que están conectadas, diferentes casos, están fomentadas, pero en el servidor mensajes, en caso de que una persona se vaya, digamos, de... se vaya... de viaje. Entonces lo que pasa, muchas veces la casa se queda sola, dejan encargando a los vecinos, cuidando por ellos, o sea, pero... muchas veces eso se va a ayudar, pero los vecinos tampoco van a estar pendientes con el tema. Entonces, ¿cuál es la idea? De que la casa esté totalmente asegurada. Con esto se puede ver cuáles puertas están cerradas, cuáles puertas están abiertas, qué sensores están activados, cuáles no, por ejemplo, una ventana abierta, se puede ver con esta ventana, si está abierta o no, en qué época tienen los sensores para identificar a las entradas, por ejemplo, como la gente decía, sensores biológicos, si se puede apelar en las ventanas, en esa forma, en este proceso, se detecta si es que la ventana está abierta o se va a apuntar las puertas, pasa lo mismo, las entradas digitales también son los sensores, en movimiento, también nos dan una salida digital, así que esa salida también la podemos meter acá. También podemos poner sensores láser, como los que se suelen poner en las pollerías o museos, para que no se roben. Se puede poner un sensor láser aquí y el receptor allá, o sea, a distancias extremadamente lejos, así que no sirve también solo para la casa, para edificios, sino puede ser, por ejemplo, para lugares muy amplios, como es este caso. Todo es cuestión de acondicionar. ¿Qué me refiero con acondicionar? Utilizar sensores adecuados. Otra cosa, también tiene entradas análogas. ¿Qué quiero decir con esto? En estas entradas análogas, nosotros podemos poner un simple sensor de temperatura, ese nos da una salida análoga. ¿Qué es lo que logramos con eso? Saber la temperatura ambiental. También los sensores de humedad, podemos acondicionarles para que nos den señales análogas. Con eso también sabemos la humedad de la casa, eso. Existe otra aplicación que puede ser, por ejemplo, ver la intensidad de luz de un hogar, y con eso controlar nosotros la luz que hay dentro de la casa. De esa forma podemos ahorrar energía o diferentes cosas de ese tipo. También se puede hacer un sensor de lluvia con eso. Yo lo hice una vez. Se coge, se pone un aparatito así medio pequeño, el cual detecta cuando caen gotas de lluvia, y puede mostrar una alarma en la casa cuando ya va a llover. Con eso puede ser otra gente. ¿Qué más? Tiene salidas digitales en modo normal. Estas salidas digitales permiten el control, por ejemplo, como les decía, apertura y cierre de puertas eléctricas. También permite el control de luces e iluminación. ¿Qué más pueden permitir? O sea, todo lo que ustedes puedan prender y apagar, puede, digamos, en edificios, prender y apagar bombas, que son, por ejemplo, para controlar el envío de agua desde los depósitos hacia los tanques que se encuentran sobre los edificios. También se puede controlar la calefacción, o sea, todo eso, con el simple hecho de prender y apagar en el computador. Un solo clic. ¿Qué más? Tiene esta tarjeta salidas digitales en modo PWM. Estas salidas son para controlar, por ejemplo, intensidad de iluminación. Ahora está de moda utilizar las nuevas luces que son de tipo LED. Estas nuevas luces están saliendo poco a poco y van a reemplazar a todas las que ven ahorita como las que les están iluminando en este instante. ¿Por qué? Porque esas luces son más económicas, todo eso, y podemos controlar en una mejor forma la intensidad de luz. Eso, para eso también nos sirve esta tarjeta. Tiene salidas para eso. Y adicionalmente, que es el LCD, que es para poder visualizar texto. Podemos crear mensajes dentro del computador que cuando vaya a llover, mande ahí que diga, va a llover, y no sé si suene alguna alarma, sonora. A ver, una alarma sonora, o una alarma de luz, o cualquier cosa de ese tipo. Bien, ¿qué más? Bueno, el estado de la tarjeta. Esta tarjeta tiene varios liens indicadores. Ahí, como pueden ver, se están prendiendo y empagando algunos. Eso, lo que me está indicando es que se está comunicando con el computador y está en un modo correcto de funcionamiento. También tiene la visualización en el módulo de LCD. En el módulo de LCD, como les dije antes, permite ver texto en cualquier carácter, lo que yo quiera escribir. Y es más, en un momento en que voy a escribir lo que yo quiera aquí, y eso va ahí. Y también remotamente, a través del Internet, tiene la comunicación. Serial, le puse, es un tipo de comunicación a la vez de estancia. O sea, nos permite de, controlar de aquí a 15 metros de la tarjeta. Pero si se necesita más, existen todos los que transforman a otro tipo de comunicaciones y puede ser más distante. Igual dentro de mí es problema. Y el más útil es lo que es el USB. Es un tipo de comunicación que solo nos da hasta dos metros. No nos da más distancia, pero eso nos sirve como para comunicar y controlar la tarjeta a una distancia corta. O sea, tiene las dos opciones. Ahí el usuario ve qué es lo que necesita. Bien. Bueno. Ahora, en cuanto al modelo básico de control, esta tarjeta no es que solo sirve para hacer un control así simple. Esta tarjeta también permite a los estudiantes realizar control un tanto avanzado, digamos. No lo digo avanzado totalmente porque en realidad no es que se puede controlar gran cantidad de procesos. Sino en esta tarjeta lo único que sirve es con la defensa entre el computador que adquiere los datos. Y el computador y el computador procesa y vuelve a sacar los datos. Entonces, esta tarjeta lo que pueden emplazar es todo este bloque de aquí. Lo que está la referencia, el controlador y en el condicionamiento. Entonces, con eso, un estudiante puede realizar el control de muchas partes dentro de un proceso en una industria. Obviamente, es necesario protegerle contra el web y demás cosas, pero esta tarjeta puede hacer el control de eso. En cuanto a esta tarjeta, ahora sí les voy a hablar sobre el texto de la industria. Internet, esta tarjeta para que se... Para que un computador tenga conexión a otro a través del Internet, primero tiene que... O sea, tienen que tener cada uno una IP. Una IP es la dirección o el nombre del computador dentro de todo el mundo. Entonces, existen unos conflictos porque las IPs no son... Existen dos tipos de IPs que son públicas y privadas. Las privadas nosotros hacemos lo que nosotros queramos, les ponemos el nombre que nosotros queramos y el que nosotros queramos. No hay problema. Pero las públicas esas son asignadas por los proveedores de Internet, como puede ser, por ejemplo, Movistar, como es Andinatel, o cualquier otro proveedor de servicios. Entonces, para conectar de esta forma y otra cosa, que esas IPs muchas veces están bloqueadas o están votando aleatoriamente y nosotros no sabemos qué IPs. Entonces, ¿cuál es el problema en ese caso? Que nosotros no podemos comunicar directamente, por ejemplo, ustedes, una computadora directamente a esta porque están bloqueados los puertos de aquí, entonces ustedes no van a poder llegar a esta computadora de esa forma. Es necesario primero que exista un ente que nos comunique. Entonces, ahí es donde entran los llamados servidores. Por ejemplo, una computadora que quiere controlar a esta tarjeta, por ejemplo, suponiendo esta tarjeta se encuentra en este computador y esta computadora de acá, la IP4, es la que quiere controlarle. No va a poder controlar a menos de que tenga un servidor. En este caso, se le puso un servidor de HCP que es el que nos entrega las direcciones IP. Bueno, ahora, para solucionar eso, yo lo que hice es crearme un servidor casero. Tengo otro computador que está en mi casa y él es el cual está recibiendo toda la información a través de este computador, de otro computador que es ahorita el que tiene mi compañero, el cual va a controlar a través de internet. Entonces, para controlar, primero, él tiene que enviar la petición al computador de mi casa y el computador de mi casa se conecta a este. Entonces, de esa forma, este controla a la tarjeta, todos los comandos que envíe a ese computador van a llegar a mi casa, llegan acá y se controla la tarjeta y todos los datos que adquiere esta tarjeta llegan al computador, mando al servidor que se encuentre en mi casa y envía al otro computador. De esa forma, tengo el control de la tarjeta, ya sea desde este computador, desde el otro o desde mi propia casa. Todo depende de cómo es que yo utilice los programas. Bueno, en cuanto a eso, este es el programa que yo le hice para conectar el… aquí tiene dos puertos, los puertos son los que le comunican al computador con otro computador, o sea, que un computador que se quiera conectar a otro necesita saber su IP y el puerto. Entonces, por ejemplo, se necesitan conectar tres computadores. Esta imagen que ustedes ven aquí es la imagen que se encuentra, es el programa que se encuentra en el servidor de mi casa. Como pueden ver, ese es el que conecta el computador de él y el mío. Entonces, ese tiene que tener dos puertos, como pueden ver aquí. Estas son todas las IPs que tiene el computador. Entonces, yo lo que hago es controlar las IPs y los puertos y de esa forma ya se van a poder comunicar. Y en cuanto a esto, aquí también tiene, por ejemplo, el servidor, puede ver todas las salidas que tiene la tarjeta en ese instante, todas las entradas y también tiene aquí otros valores, que es el valor del PWM que les decía para controlar la cantidad de luz o el voltaje que llega ahí al dispositivo. Digo dispositivo porque puede ser un poco, puede ser un motor, pueden controlar la velocidad de un motor, en fin, diferentes cosas que ustedes puedan controlar, o sea, en varios pasos, como por ejemplo en las casas ahora existe el dimmer, esta tarjeta puede reemplazar al dimmer y se pueden poner muchas más, una continuación de otra y reemplaza todo eso. en cuanto le llamé a ese como pueden ver se llama servidor ya que es el que conecta a las computadoras a todas, el otro, a este computador le llamé cliente local, le llamé cliente primero porque se conecta al otro computador, o sea, solo se conecta ese hacia allá y ese otro se comunica con todos los demás, entonces, este se llamó cliente y le puse local porque es donde se encuentra la tarjeta, entonces aquí en realidad igual como ven tengo el IP, tengo que yo configurar el IP y el mismo puerto del otro computador para que se comuniquen, aquí también tengo un espacio el cual es para escribir texto, en ese espacio yo puedo escribir texto y que se visualice en esa, este es el cliente local que controla aquí, todo el texto que escribo yo le asoma a él en la computadora de él y todo el texto que escribe él asoma en este computador y también en el LCD, entonces, de esa forma yo también aquí tengo un botón que se llama activar, que es para activar la tarjeta o desactivarla, así que de esa forma si digamos alguien se conecta desde el exterior no siempre va a poder controlar la tarjeta, a menos que yo lo permita, lo controla, si no, nada, entonces para eso es que le puse otro botón adicional y este es el cliente remoto, en cuanto a este cliente remoto le puse cliente al computador de allá porque se va a conectar con el otro y remoto porque puede estar en cualquier parte del mundo ya que como es conexión a través de internet no importa donde se encuentre, igual, ese tiene por ejemplo todos los controles como pueden ver aquí, control de, tiene un slide que es el que controla la cantidad de luminosidad de algún foco, de una gran cantidad de focos, todo depende de cómo lo controlemos nada más, puede controlar esta tarjeta desde un simple foco o controlar toda la cantidad de focos que tienen conectados aquí, siempre y cuando coloquen dispositivos externos adecuados para que permita controlar eso y eso no es nada complicado de hacer porque es más yo ya hice algunos y les voy a mostrar unas cuantas aplicaciones nada más. Bueno, este también puede controlar aquí como ven todas las salidas de ahí, entonces con esto nosotros podemos prender y apagar un foco desde cualquier parte del mundo, muchas veces se puede decir ¿para qué me sirve controlar un foco de mi casa si yo estoy lejos? O sea, es una aplicación que yo les estoy dando nomás, en realidad se puede poner no sé, por ejemplo, mandar a prender y apagar luces no sé, un televisor o cualquier cosa así para simular que la persona esté en la casa muchas veces y ha pasado conozco casos de que ladrones han entrado a la casa porque han sabido de que las personas se han ido de viaje y entonces ¿qué es lo que se hace? Normalmente se puede se sabe poner un televisor automáticamente para que se esté prendiendo y apagando y simulando de que la persona esté en la casa pues esta vez nosotros podemos controlar de esa forma eso y otra cosa que existen ahora las nuevas cámaras IP nosotros podemos también acoplar otra cámara IP entonces la cámara IP no sirve solo para la visualización entonces podemos desde cualquier parte del mundo ver qué es lo que está en nuestra casa moviendo la cámara y todo pero muchas veces no se tiene el control por ejemplo para amedrentar a algún ladrón o cosas así o en fin bueno ese tipo de cosas entonces qué es lo que tenemos esta tarjeta permite hacer el control de ese tipo en cuanto a otras aplicaciones antes de pasar a la parte de demostración esta permite para la educación como les decía sirve es fácilmente acoplable a módulos didácticos muchas placas yo ya me he hecho o sea las tarjetas las tarjetas electrónicas como por ejemplo esta que sirve para controlar motores esa misma sirve para ver texto en esa pantalla pequeñita diminuta pero a la final el mismo principio de esta tarjeta como les dije que es básica se puede aplicar a gran escala en una pantalla sumamente grande por ejemplo se puede poner aquí una pantalla hecha de las pantallas LED como saben ver en los estadios en el piso que saben tener todito eso y se puede controlar tranquilamente desde aquí es el mismo principio por eso bueno les dije que esta es básica en cuanto a la robótica se puede utilizar módulos de control e instrumentación más que utilizar esta placa para un robot sirve para hacer pruebas al mismo con esta placa yo lo que he hecho es adquirir datos por ejemplo de distancia probar los sensores de los diferentes robots que se ha hecho o sea sirve más como para ese tipo de cosas en cuanto a los por ejemplo en los laboratorios de las universidades nos enseñan a controlar motores a condicionar sensores cosas así esta tarjeta es de gran utilidad porque la persona puede programarla y de una con una interfaz muy sencilla que es realizada en la VIEW que muchos de ustedes deben conocer ya les voy a mostrar incluso los UVIs que me hice funciones específicas para que vean que tan fácil es programar y en cuanto a la industria se puede hacer lo que es transmisión de datos como les dije se puede controlar por ejemplo conectar otra tarjeta a través y a través así en cadena ya que tiene el puerto serial entonces con eso podemos hacer que transmita a una tarjeta que se encuentra lejos hacia como es en cadena y que llegue al computador y con esa tarjeta podemos controlar no sé algún motor una parte de un proceso con otra otra parte del proceso y así sucesivamente ya que más les puedo decir bueno ahora y también el control mediante la VIEW en esta parte del control mediante la VIEW lo he hecho ya en el 2010 versión de evaluación ya que la VIEW es muy costoso incluso es más incluso solo comprar la versión básica es sumamente caro entonces yo utilicé una versión de evaluación y me gusta también utilizar la VIEW ya que en la universidad tenemos una licencia estudiantil que nos facilitan a nosotros pero es un poco antigua pero es muy es muy chévere utilizarlo como pueden ver en la VIEW es una interfaz muy simple y la programación también es muy simple y puede realizar muchas operaciones sumamente complejas bueno en cuanto ahora ahora les voy a mostrar lo que lo que es domótica a través de internet pero ya la parte práctica primero no sé si muchos conocen que es el TeamViewer es un programa que sirve para controlar otro computador a través del internet en cuanto a ese programa lo utilizo solo para controlar el computador que tengo yo en mi casa el servidor entonces primero antes que nada aquí pueden ver que dice el puerto 1 y el puerto 2 previamente si ustedes quieren hacer una conexión a través de internet deben deshabilitar esos puertos dentro de su router y también aquí es donde se encuentra la IP del computador que se encuentra en mi casa esta es una IP local entonces esa es la IP que yo le asigné allá para el control de de mi casa allá mismo entonces primero siempre tiene que haber un servidor el cual debe estar escuchando todas las peticiones de todos los clientes en este caso yo le pongo ahí conectar y que es lo que pasa ya ahí ya está esperando a que otros servidores otros clientes se conecten como es el caso de este cliente local que le puse y el cliente remoto entonces por ejemplo ahorita le voy a conectar el cliente local existe una cosa en el todos los computadores como les decía tienen una IP que se conectan al internet tienen una IP privada y una IP pública en cuanto a la IP privada le podemos ver aquí mismo esta es la IP de mi casa verán es más para que vean como le hice la conexión bueno ahorita me metí a la configuración de mi router en un rato van a ver todo lo que hago ya esta es la configuración del router yo por ejemplo lo tengo en CNT aquí en status en realidad yo aquí es lo que tengo el service information aquí es donde se encuentra mi IP esta es la IP aquí esta de aquí es la IP que tiene mi router o mi casa dentro de todo el mundo así que si yo pongo esa IP desde cualquier lado yo puedo entrar a la configuración de mi router no importa en el lugar en el que esté eso en cuanto para saber cuál es la dirección o dónde se encuentra el servidor con el que debemos conectarnos pero también les decía en cuanto a los puertos aquí existe el NAT que es un tipo de codificación que pasa del internet de la parte del internet hacia los diferentes computadores que se encuentran en una red local entonces aquí yo me creé servidores virtuales como pueden ver aquí se encuentran abiertos los puertos para una una prueba que le hice que se llama domótica le abrí los puertos del 5000 al 51000 y para otro que es ahorita el servidor que se encuentra en mi casa le abrí los puertos del 6000 al 6000 del 60000 al 60500 nada más en realidad solo necesito dos puertos ya que uno es el que se comunica ese computador y otro es este nada más pero aún así le abrí para probar todos esos puertos así a ver si es que existe alguna falla o no en cuanto a eso de esa forma es como se abre los puertos del router entonces si ya tengo abiertos los puertos todas las peticiones que lleguen desde el exterior van a poder conectarse si yo les bloqueo aquí jamás se van a poder conectar estos computadores allá y es muy probable de que esté bloqueado aquí por eso no me podía conectar temprano de esa forma ahora sí entonces si ya sabemos cuál es el IP que les mostré antes ese IP es el que tenemos que poner en esta dirección esta es la IP que estaba 18642 156 8 y para este caso yo le conecto con el puerto 6000 cuando yo le pongo conectar aquí ya está conectado o sea ese me indica que ya se conectó y acá también dice conectado 1 el conectado 1 significa que ya se conectó uno de los dos clientes ya en cuanto al otro cliente como es es un es como este de aquí el remote client entonces aquí debo poner la IP el otro puerto que sería el bueno es el 60001 el 600001 en ese caso y controlar aquí todas las entradas todas las salidas y ver todas las entradas que está todas las señales que está llegando a la tarjeta poder visualizarlas aquí también puedo controlar la luminosidad de como es de los LEDs que se encuentran en la tarjeta o si pongo dispositivos externos también lo mismo ya en cuanto a esta parte de aquí yo no voy a conectarle el remote client en esta compu sino desde la de allá por ejemplo aquí como podemos ver aquí está ya conectado uno ahorita por ejemplo hagámosle que se conecte el otro si ven ya se conectó ahí dice conectado dos entonces ahorita ya están transmitiendo datos entre esa computadora al computador de mi casa y a este computador pero ahorita por ejemplo escribe algún texto va a llegar el texto aquí aquí dice campus party en vivo ahí dice igual campus party en vivo ahorita por ejemplo no sé ponle algún otro texto modo de prueba pero en la tarjeta no cambia es porque yo todavía no he habilitado que pueda controlar la tarjeta eso es por seguridad entonces en el momento en que yo pongo activar la tarjeta ya está comunicándose y todo lo que él escriba va a sumar allá automáticamente obviamente debido a las distancias del internet y a la transmisión de datos no es recomendable que la tarjeta se pase comunicando o sea en tiempo real sino que debe demorarse no sé un tiempo muy corto por ejemplo aquí podemos ver todo lo que está controlando él ha encendido este bit de aquí que sería el A7 el A7 le conecta a un relé y el relé controla la luz por ejemplo el otro es el A1 que ahorita le encendió controla el relé de ahí y le prende al otro foco esto solo le puse un par de focos para que vean así en realidad se puede poner focos más grandes dispositivos un poco más robustos para que controlen todas las luces de aquí no hay problema en eso en cuanto a la cantidad también tiene la parte para controlar la intensidad de los LEDs que es esta parte de aquí estos dos slides en cuanto a ese no le he conectado nada porque tiene dos pines externos esos dos pines externos son los que me permite son las salidas del PWM esta tarjeta como les digo solo es para enviar señales no es para realizar la parte de potencia para la parte de potencia necesita dispositivos adicionales un simple relé ya sirve para controlar un foco muy grande un foco de potencia como es de los que se utilizan en hogares estos focos son de vehículos de automóvil y por ejemplo ahí no sé si le puede variar por ejemplo ahí variarle la intensidad de los LEDs tiene dos LEDs dos LEDs muy pequeñitos los cuales son los que varían la intensidad al variar dichos slides aquí estamos viendo el valor que llega de 0 a 100 y con lo cual está controlando eso con eso se controlan las dos salidas pero también como les decía pueden ver ustedes no sé si está lloviendo si está sucediendo alguna cosa mediante las entradas análogas en realidad ahorita no tengo ningún sensor análogo pero como todos saben el cuerpo humano tiene electricidad y genera perturbaciones muy pequeñas pero esta tarjeta las puede percibir entonces aquí tiene datos 0 1 y 2 son tres datos los cuales si yo le topo las entradas análogas esas van a variar y no van a variar solo en mi en mi como es en este en esta pantalla si no van a variar en la de él también ya que está transmitiendo datos a esta al servidor y eventualmente a la de allá ese cambio es debido a la electricidad que tenemos nosotros eso es en cuanto a la tarjeta por ejemplo controlada mediante internet como les decía también puede controlar eso es en cuanto a domótica pero eso es en cuanto a domótica por internet pero ahora qué pasa si queremos hacer el control de la tarjeta localmente por ejemplo una persona está aquí suponiendo el guardia de un edificio tiene su computador quiere controlar todo quiere ver las entradas salidas qué es lo que pasa en los diferentes pisos controlar las luces por ejemplo ya a ciertas horas de la noche mandarle un guardia que esté apagando es muy probable de que no sea para nada efectivo que quites que se desaparezca de su puesto en industrias que se vaya de puesto de guardianía muchas veces que sólo contratan lo necesario no es recomendable entonces ahí se puede sólo controlar desde esta parte una cosa por ejemplo aquí este es el servidor esta es la pantalla que se encuentra aquí si yo desconecto al servidor se pierde la comunicación de todas las computadoras por eso es que ahorita le desconecté y ahorita haga lo que haga él no puede controlar a mi computador para nada en cuanto al control local le voy a hacer mediante la view para que lo vean como les dije existe la posibilidad de que los estudiantes utilicen esta tarjeta aquí tiene todas estas funciones para controlar esa tarjeta entradas salidas adquisición de datos análogos salidas PWM para controlar motores y todo lo que necesita un estudiante al menos para que haga pruebas básicas por ejemplo aquí le tengo una aquí esta es la de prueba LCD como les dije tengo la versión de evaluación de la view nada más esta es la pantalla del de control de la tarjeta pero como les dije prueba LCD solo voy a controlar el LCD en este caso escribo el texto que yo quiera y debe asomar automáticamente en la tarjeta en tiempo real como pueden ver lo que yo haga escriba lo que yo escribo aquí en el en esta parte de aquí a ver ya ahí lo que yo escriba aquí asoma directamente allá por ejemplo ahí está hola a todos campus pariquito mientras voy borrando igual se va eliminando los caracteres de la tarjeta como les dije esta es una aplicación básica que se puede ampliar en lo que son mensajes de texto a largas distancias a través de internet localmente una infinidad de cosas por ejemplo ese es un el entorno de programación es muy sencillo solo escriben en estos lo que ustedes quieran escribir y se muestra nada más existe otra por ejemplo para el control de luminosidad mandar y aprender y apagar las luces cosas así y les voy a mostrar una más por ejemplo esta de aquí esta de aquí está adquiriendo los datos análogos puede ponerse digamos que toda esta pantalla se demore un día en cargarse entonces se puede adquirir los datos de temperatura por ejemplo para hacer no sé mediciones en algún lugar la temperatura alrededor de no sé en ciertas áreas para la investigación la ciencia no sé cosas así ya depende del usuario darle la aplicación ahorita está adquiriendo los datos cuando yo le tope van a poder ver las variaciones ahí está es que está demasiado grande la pantalla ahí les voy a mostrar es la electricidad estática del cuerpo bueno la electricidad que tenemos no es estática y la última que les decía es una de una prueba del LCD la cual yo escribo y el LCD simplemente o sea el texto que yo escribo simplemente sigue corriendo es lo que les decía se puede aplicar a una parte mucho más grande ahí mandó ok y ese texto debe estar desplazándose continuamente en el pequeño LCD si le conectamos más tarjetas más como es o pantallas que sean similares al LCD que sean de mayor distancia se controlan tranquilamente y se puede enviar el texto como ven es muy sencillo la programación incluso si quiero que se mueva más rápido lo único que hago es bajar el tiempo se debe estar moviendo más rápido cosas así y bueno eso es en cuanto a la tarjeta como les dije esta es una versión básica la cual yo espero seguir mejorándola por ejemplo ya no que tenga solo un LCD que sea de caracteres sino empezar a utilizar otras cosas nuevos dispositivos como es el caso de las pantallas TFT o pantallas las cuales se pueden visualizar igual que en un celular todo lo que son imágenes textos como por ejemplo esta pantalla que tengo aquí esa le pienso poner en otra tarjeta ya mucho más avanzada que tenga mejores prestaciones mayor velocidad y no sé pueda controlar tranquilamente a un lugar de estos pero ya no necesariamente desde un computador se conecta a internet a través de un cable de red que se conecte a ella y no necesariamente a través de un computador eso bueno esa ha sido mi exposición acerca de esto no sé si tienen alguna duda preguntas o o demás cosas hola ya por ejemplo en el momento si deseo que me crees una cuenta para yo controlarlo desde mi computador lo puedes hacer bueno ahorita como tú viste yo creé tres programas diferentes la única cosa que necesitaría sería instalar el programa que está cargado ahorita en el computador de él simplemente le cargas el programa le mandas al remote client y ¿cómo es? al servidor y se conecta y le controlas o sea que tú no puedes crear un login y un password para yo poder conectarme ya directamente poniendo la WWW para eso se necesita ya un servidor con una IP fija como te dije yo me creé un pequeño servidor en mi casa el cual no permite realizar todas las operaciones necesarias sino más que nada conectar estas tres computadoras eso se le puede hacer y no habría mucho problema porque he visto un poco de lo que es ¿cómo es? programación en ¿cómo es? de páginas web y todo eso pero yo como soy incluso electrónico y control me he metido a esto de redes de sistemas sin mucho problema se le va a poder hacer eso y es más en poco tiempo en un mes hablando con alguien de sistemas de redes alguien especializado en el tema se lo puede hacer y la tarjeta puede controlar lo que sea y tiene comunicación con el computador por muchos medios eso no habría mucho problema ok, gracias bien, buenas tardes primero felicitaciones por el proyecto tengo una consulta la tarjeta exclusivamente es para adquisición de datos ¿verdad? sí, exactamente pero como ves tiene muchas aplicaciones ahora bien ¿cómo defendería su proyecto basándose o versus la nueva tecnología? ¿puedo yo conectar tranquilamente mi casa a un servidor GSM y este puede comunicarse hacia mi celular y se interactuaría de manera más eficiente y eficaz como por ejemplo la persona que acaba de hacer la pregunta de cómo se loguea rápidamente para tener acceso al control yo desde mi celular tranquilamente puedo comunicarme entonces ¿cómo defendería su proyecto versus la nueva tecnología que está actualmente? bueno principalmente este proyecto es muy básico o sea yo lo hice como para para seguir a mí mismo creándome herramientas que me permitan conectar varias cosas más yo estoy trabajando en un proyecto que es con GSM pero no es ¿cómo es? y con un mensaje de texto el cual yo envío un código de texto eso llega a la tarjeta le controla y puedo mandar por ejemplo si mando un código desde cualquier celular hacia ese número por ejemplo encender foco 1 se enciende un foco 1 es muy sencillo en realidad el problema de eso es que los nuevos módulos GSM o sea al menos con los que estoy trabajando que son de altas prestaciones son de montaje superficial y como tú ves las placas no las podemos hacer nosotros tenemos que primero diseñarlas mandarlas a hacer pero es muy probable de que te resulte que tenga algún error entonces te toque otra vez volver a mandar a hacer yo estoy trabajando en ese proyecto desde hace un mes porque tengo el módulo GSM es más me traje aquí todo eso GSM GPS porque también no es solo lo que yo estoy haciendo para el control de una casa sino también para el de un vehículo o sea son diferentes tecnologías en ese tú como puedes ver es necesario que te crees que compres un chip ahora ya no hay mucho problema porque el chip te va a aguantar hasta cuando o sea te va a aguantar mientras tengas aunque sea un centavo de saldo ese centavo no se te va a quitar nunca antes había el problema de que te tocaba poner tarjeta y todo eso pero si es que se le conecta una tarjeta a través de internet como sabes la red GSM algún momento se va a saturar debido a que están todavía más y más personas comprando más chips para diferentes dispositivos como para eso alarmas en vehículos que es el otro proyecto que estoy trabajando igual via GSM todo eso va a llegar a saturarse y es muy probable de que Movistar o alguna otra operadora le toque implementar más cosas más cosas y eso muy probable encarezca los productos no sé pero bueno en cuanto a tu pregunta yo esta cosa lo único que hice es como para crearme una herramienta y para mí mismo seguir avanzando esta es una aplicación que les puse que con algo tan sencillo se puede realizar para mí no es viable o sea trabajar directamente con esta tarjeta y decirles si no que esta tarjeta como es tan sencilla y tiene tales prestaciones pienso crear otra mucho mejor que tenga muchas mejores prestaciones sea más económica y pueda controlar más cosas o sea no si tú me dices defiende tu producto solo le defiendo así por para que vean la utilidad nada más buenas tardes disculpa yo la tarjeta tiene se le podría controlar con un puerto RJ45 o tiene algo de eso porque lo que estás controlando es solo por vía USB no es cierto exactamente o sea tiene otro puerto bueno ahorita como ya vieron el funcionamiento ya no importa si le desconecto si pasa algo ya bueno esta tarjeta solo tiene dos puertos de comunicación el uno que es el USB y el otro es el serial con esos dos puertos o sea le vi suficientes para una tarjeta como les dije básica en realidad aquí tiene el Max 232 que es para comunicación serial bajarle a niveles de micro el USB el dispositivo USB que me transforma en serial y el microcontrolador que no sé si lo conocen es el Atmega 164P es muy básico y ese me bastó para controlar todo esto ya para otros casos utilizar módulos Ethernet directamente que es mucho mejor y da menos errores más fácil de utilizar y nada más ya buenas tardes una pregunta yo quisiera saber si tu placa va a tener algún tipo de licencia open source o vas a tú a licenciarla porque sería bueno para que la puedas publicar en la comunidad y más personas puedan ayudarte tal vez con algunas ideas sugerencias adicionales a tu placa a decir verdad no he pensado en nada de eso como les dije es una placa que le hice para crearme como herramienta para mí mismo y ahorita lo que he estado es demostrándoles a varias personas tanto en mi universidad como en otras lo que he hecho y posiblemente si todo me va bien pues yo cogería y dejaría como código abierto en el internet solo para que lo armen cada uno o yo mismo les vendo las placas no sé o sea eso no no le veo problema en esa parte buenas tardes felicitaciones por tu proyecto está muy interesante quisiera saber en tu experiencia en el trayectorio de toda tu experiencia en cuanto a la comunicación y esto de la automatización ¿cuál te parece una mejor forma de comunicación la USB o la serial? verás principalmente la USB trabaja más rápido la comunicación USB es mucho mejor para lo que es transferencia de datos trabaja en la transferencia de 12 megabytes cosas así mientras que la serial máximo llega a un megabyte y eso en el mejor de los casos de microcontroladores buenos este de aquí no llega tan alta la velocidad en otro sí que he probado entonces principalmente me encanta USB también porque es un tanto inmune al ruido aún siendo de dos metros así es altamente inmune al ruido debido a su tipo de protocolo a su estructura y todo lo que está todo lo que conlleva el USB el serial como es más simple también existen muchos más conflictos y todo eso bueno 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 y sin nada más que decirles o sea como es o sea arriesguense a diseñar estas cosas que ustedes no van a o sea nunca van a poder diseñar algo bien hecho si nunca parten desde la parte básica o sea si nunca van diseñando poco a poco y ustedes mismos entonces arriesguense primero si son de electrónica diseñen ustedes mismos las placas les va a salir mal esta misma me salió mal ya varias veces esta es como decir la tercera tarjeta que me hice y es la que mejor me ha funcionado hasta el momento ya como les dije esta se va a quedar hasta aquí y yo voy a continuar desarrollando otras tarjetas con otros micros más especializados mucho mejor y es muy probable de que esta ya en algún tiempo le ponga como código abierto como decían porque tampoco me sirve de nada quedarme solo yo con esto o bien lo vendo o bien los comparto y venderle dudo mucho que lo haga bueno eso nomás y muchas gracias por su atención